Se concluyó con la primera etapa del Programa de Ordenamiento del Transporte Público de la Ciudad de Oaxaca y Zona Metropolitana, en donde se entregaron 35 unidades de motor a través del Fondo Oaxaca con una utilización de 300 millones de pesos. La ceremonia, encabezada por el gobernador Gavino Cue Montiagudo, se realizó en los campos anexos al Parque de Béisbol Eduardo Vasconcelos, en presencia de empresarios transportistas y de autoridades que se involucraron en esta renovación, como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Vialidad y Transporte. En ese sentido, el gobernador Cue Montiagudo dijo haber concluido con esta primera etapa del proyecto que inició desde el 15 de enero del año en curso y en donde se evaluaron de manera pareja a todas las unidades que existen en nuestra entidad. Todos tenemos algo que hacer y mucho que aportar para que el nuevo sistema de transporte sea funcional para los pasajeros y rentable para los empresarios, expresó el mandatario estatal. El gobernador hizo un llamado a los usuarios quienes utilizan al transporte como un medio para trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares, para que en esta renovación del mismo sea utilizada de manera responsable y se cuide, esto con la finalidad de mejorar nuestra cultura vial. No se trata solamente de cambiar unidades, sino se trata de reordenar el transporte, se trata de buscar que sea un servicio mucho más eficiente, mucho más seguro, mucho más confiable. Se trata también de hacer una revisión de los papeles, de la documentación que tienen los dueños de estas unidades, tener la claridad de que quienes están al frente del volante, tienen la capacitación, tienen los documentos que acreditan que pueden prestar ese servicio. Por su parte, el secretario de Vialidad y Transporte, Antonio Estefan Garfias, agradeció a las autoridades gubernamentales por este gran paso, ya que no solo es dar la cara por los empresarios transportistas, sino también por la sociedad en general quienes utilizan este medio. De acuerdo a datos proporcionados por el encargado de la Cevitra, en la evaluación que se realizó previo a la entrega de las unidades, el 13% de los operadores de las unidades de motor no contaba con licencia o ya se encontraba vencida, el 15% no contaba con tarjeta de circulación, el 91% en el interior tenía cortinas, mismas que ocasionaban problemas al conductor, el 88% de las unidades tenían vidrios polarizados y dos de cada 10 camiones no tenían placas. Con la renovación del parque vehicular, dijo, se eleva la calidad de vida de los capitalinos y del medio ambiente. Al final de su intervención, el secretario Garfias expresó que también esta renovación de unidades se realizará en entidades como Tuxtepec, Salina Cruz y Tehuantepec, en donde se incluirán nuevas unidades de motor, tanto de autobuses como de taxis y mototaxis. Lograr la movilidad urbana eficiente es una prioridad que se inserta en una política pública de diálogo, en donde reconocemos que tienen que mejorar las condiciones con las que se presta el servicio de transporte, cuidando también que exista una respuesta a la demanda de calidad del servicio. Finalmente, y en representación de los empresarios del transporte urbano, Alejandra Gómez Candiani, presidenta del Consejo Administrativo de Choferes del Sur y Tugdosa, expresó que con la entrega de las 35 unidades se consolida la primera parte que el gobierno del Estado, a través de la Cevitra, se comprometió a realizar en favor de la sociedad y los transportistas. Señaló que muchas veces se ven afectados por las tomas de las unidades para realizar bloqueos por parte de organizaciones sociales y que afectan en gran medida la estructura física de los mismos, pidió al gobernador Gavino Cue el cese a estos hechos. Hay, desgraciadamente, una incertidumbre muy grande para la inversión en el sector transporte, con las constantes tomas de autobuses por parte de las diferentes organizaciones que ven en el transporte urbano el medio para bloquear las calles o hacerse de un transporte gratuito para sus movilizaciones. Esto nos afecta gravemente. La economía de las empresas se ve seriamente dañada. Hemos tenido, en lo que va de este año, en estos cuatro meses, la retención de más de 400 autobuses. Necesitamos garantías de seguridad para seguir ingestiendo. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Ángeles Péreda.